Música Se acabó no entero cariño, me dijiste fríamente Pensé pa' mis adentro, puede que tenga razón Lo pensé y te dejé sola, sola y dueña de tu vida Mientras yo con mi conciencia me jugaba el corazón Hice fuerte los ojos y apreté fuerte los labios Para no verte, para no hablarte, para no decirte un adiós Y tranqueando despacito me fui al bar que está en la esquina Para ahogar con cuatro copas lo que pudo ser tu amor Yo no pude prometerte, cambiar la vida que llevo Porque nací calavera y así me habré de morir A mí me tiran la farra, el café y la muchachada Y donde hay una milonga yo no puedo estar sin ir Vos sabés como yo he sido, vos sabés como he pensado De mi loco me retires, de mi afán de callejear Mala suerte, yo hoy te pierdo Mala suerte, si ando solo El culpable soy de todo, ya que no puedo cambiar Porque la vida que llevo no es una vida modelo Y aquel que tiene un cariño, al cariño sea de mar Y yo soy como el jirguero, que aún estando en jaula de oro En su canto llora siempre, su deseo de volar He tenido mala suerte, pero hablando francamente Yo te quedo agradecido, has sido yo mi mujer Si la vida de apurarme con rigores algún día Ya podés estar segura que de vos me acordaré Yo no pude prometerte cambiar la vida que llevo Porque nací calavera y así me habré de morir A mí me tiran la farra, el café y la muchachada Y donde hay una milonga yo no puedo estar sin ir Vos sabés como yo he sido, vos sabés como he pensado De mis locos berretines, de mi pan de callejear Mala suerte, yo hoy te pierdo Mala suerte, si ando solo El culpable soy de todo, ya que no puedo cambiar